Bueno amigos, gracias por continuar en sintonía en nuestro segmento de orientación contributiva. Vamos a estar conversando sobre las deducciones y cómo se pueden incluir en el proceso, mire, de la erradicación de la planilla, que ya estamos a solo semanas para ese deber ciudadano. Pero para conocer más detalles de este tema, recibimos a Rafael de Rojas, el ex colaborador del Colegio de S.P.A. Aquí le damos los buenos días y gracias por acompañarnos acá en Noticentro del Amanecer. Bienvenido. Muy buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, ya estamos prácticamente en esas semanas cruciales y se lo recordamos desde el día uno a las personas. No lo dejé para último momento. ¿Qué son las deducciones? Mira, Jorge, las deducciones son las partidas más buscadas en la temporada contributiva porque básicamente son esas partidas que la ley nos permite a nosotros restarle al ingreso para uno pagarle menos impuestos al Departamento de Hacienda. Esa es la que dicen que se buscan hasta debajo de las piedras. Hasta debajo de las piedras. O si uno tiene reintegro, para que ese reintegro sea todavía más alto. Ok. ¿Cuáles son las deducciones más comunes que se precisamente reclaman en esa planilla para individuos? Mira, los individuos tenemos varias deducciones disponibles al momento de erradicar la planilla, como por ejemplo son los pagos por intereses hipotecarios, los intereses sobre préstamos de universidades. Estudiantiles. 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 También los donativos. Si usted dona a una entidad sin fines de lucro que está validada por el Departamento de Hacienda, también podemos coger ese gasto en planilla. Tenemos las aportaciones a las cuentas de retiro individual, las famosas giras o las aportaciones a las giras educativas, también las podemos deducir. Y gastos médicos sujetos a ciertas limitaciones, ¿verdad?, que nos impone el Código de Rentas Internas, podemos también deducir los gastos médicos. Ok. O sea, que esos son algunos de los gastos que usted tiene durante el año y que obviamente puede deducirlo en la planilla para que entonces tenga que pagarle menos al... Que pague menos a Hacienda. Exactamente. A Hacienda. Muy bien. ¿Debo incluir en esa planilla evidencia de esas deducciones? Mira, y esa pregunta es súper importante porque sabemos que la planilla se erradica de manera electrónica. Así que esas evidencias no hay que incluirlas con la planilla, no tiene que incluirlas de manera electrónica, pero sí debe conservar todas esas evidencias, por lo menos por un periodo de seis años, en el caso, ¿verdad?, de que el Departamento de Hacienda revise su planilla, pues usted tenga toda esa documentación disponible para someterla. Muy bien. Sabemos que cuando es un empleado asalariado, la empresa por lo general hace las deducciones correspondientes de lo que se va a ganar ese empleado durante el año. Pero, ¿qué si trabajo por cuenta propia? ¿Cómo lo puedo deducir? Mira, las deducciones que estábamos hablando también están disponibles para las personas que trabajan por cuenta propia, pero esa persona también tiene otras deducciones disponibles en el momento de erradicar su planilla. Básicamente, todos los gastos que son necesarios para la producción del ingreso, los pueden tomar como deducción en la planilla. Por ejemplo, gastos de internet, de teléfono, vehículos de motor, gastos de comida. ¿Combustible también? Combustible también. O sea, hay muchos gastos que también, como tú eres el que trabaja por cuenta propia, pues puedes también tomar en el momento de erradicar la planilla. ¿Verdad que eso es lo que llaman los gastos operacionales para yo poder manejar ese negocio? Correcto. Son los gastos necesarios que usted necesita para poder generar ingresos. Ok. ¿Cómo puedo o cómo debo validar esos gastos? Eso es bien importante. Muchos de estos gastos que estamos hablando, o deducciones, se validan a través de las declaraciones informativas, las famosas 480. Así que, si usted, por ejemplo, va a reclamar en su planilla los gastos de intereses hipotecarios, su institución financiera, le va a emitir a usted una 480 todos los años, que probablemente ya la recibió, con la cantidad que usted puede entonces tomar en planilla. De igual manera, si usted es un contribuyente por cuenta propia y va a reclamar ciertos gastos en su planilla, muchos de esos gastos también tienen que ser validados a través de una informativa 480. Ok. Queda poco más de un mes, pero mire, se lo estamos recordando todas las semanas para que no lo deje para último momento, la fecha a radicar. La fecha a límite es el 17 de abril. 17. Este año es lunes 17 de abril, así que tenemos un poquito más de un mes, pero no lo deje para última hora. Es importante que usted, ¿verdad?, haga las cosas con tiempo y que consulte. Consulte con su CPA, que es la persona, ¿verdad?, que está capacitada para ayudarlo en esa preparación de la planilla. ¿Para más información a través del colegio? La página web del colegio de CPA, colegiocpa.com, y también en el Departamento de Hacienda. Agradecemos a Rafael, como siempre, por esta valiosa información, así que ya lo sabe. Su deber contributivo, la fecha a límite, 17 de abril de este 2023. Mientras tanto, mire, nos vamos con la acción deportiva de Guapa Deportes, porque esta semana promete también con la acción del Team Rubio. Así que, Albert, ¿qué es lo último?